El guamble con la travesura, oye, este guamble se llama Diego Marquez y alguien además, y que llamaba Floyd Movigil y molestando a Higgs. Decía licenciada Amanda, este era además que tenía que, por eso Floyd Movigil molestando a Higgs, y fue quien fue ahí, o la da culpa con él. Floyd Movigil, ¿por qué le pega Floyd a Movigil y Gia? Lo siento licenciado, super camión. Es que el guamble que tenía por eso le había pegado con eso animando porque le he decidido dónde están. El guamble se deja pegar a Floyd a Movigil y Gia por esa travesura porque le había pegado. Y a la travesura, ¿por qué tiene que hacer el molestazo? Perdón, Mauricio Góez, ¿por qué le pegas con eso ahí por el Floyd Movigil con la travesura? Lo siento licenciada Amanda Cafetera. Mauricio Góez, rompa el camión. Cuéntame, Cayo, ¿qué te pasa? Ese Higgs que está que me riega el jugo, hice el gol y me manchó la camiseta. Ya verás, Higgs, si lo voy a portar mal que te voy a pegar la travesura. Ya voy a ver. Hey, ¿cómo estás hijo? Esa es la travesura, veo que la voy a coger. Sí, es dura, anyway, señor güey. ¡Chix! ¿Por qué le molestaba ahora mojando a Cayo con el jugo? Y me manchó la camiseta a Cayo. Pero licenciado Armado Cafetera, pero yo no dijo nada que le... ¿Qué le torregaste con ese jugo, con ese video, con eso? Pero le dicen yo, chujo, ese que lo voy a ver que lo estoy acogiendo con el... Yo no mojé el agua con ese jugo. Y voy estando alguna vez por la paciencia a la puerta. Yo no lo que regaliciste, ¿por qué no te venaste? ¿Por qué te...? ¡Pam! ¡Pare, venaz! Los introduyes se llama Armado Cafetera. Yo no regalé el jugo a nadie.